Espectacular trinca parcela de 7 hectáreas en la vereda Bucela, a 13 kilómetros de la cabezona municipal de Belén de los Camatíes y a 7 kilómetros de Morelia, sobre la vía nacional en el Caquetá. Consta de una casa amplia con 4 habitaciones, una parte estudio independiente. Ofrece servicios de bodega, acta para cualquier tipo de negocios como tienda, gallera, hinchadero, cabaña, restaurante, etc. o un sitio recreacional. Cotreros en pastos de la mejor calidad, cañeros y una hectárea en montaña virgen para reserva, energía, tablo, estacionamiento para más de 3 cabos, agua de los acueductos. A su sueño realidad es de tener la finca ideal. Inscríbame o llámame al número que le aparece en el video o toca el link que te lleva directo a mi WhatsApp.